...conectar ideas, pues nos das un par de respuestas tú y que te conteste todo, nos responde toda la mesa. Volvemos un poquito al concepto que ha salido antes. A mí me parece un concepto muy válido el de las plataformas tecnológicas. En el sentido de que realmente se plantea un contexto en el que incluso empresas competidoras están dispuestas a poner ideas en común. ¿Cómo nacen las plataformas tecnológicas? Y es una plataforma buenísima, como decía antes Fernando, de poner cerebros en contacto. Nacen de una iniciativa de la Comisión Europea que hace, pues en el año 2005, llega a la conclusión de que sus programas de investigación, aquellos que marcan los puntos o las ideas o las líneas de investigación que va a financiar, pues no acaban de acercarse a la realidad empresarial. Entonces, le cuesta captar precisamente ideas para financiar. Hay unas cuantas proporciones muy grandes, gigantescas, que son capaces de proponer muchos proyectos, pero ese dinero, esos fondos de investigación, no bajan a empresas medianas y mucho menos a empresas pequeñas. Entonces, bueno, pues decidnos vosotros, es decir, si nosotros proponemos líneas de investigación y no acudíais, decidnos vosotros qué líneas de investigación os interesan. Entonces, las empresas por sectores nos encontramos, estamos en el mundillo de proyectos de este tipo, de proyectos europeos fundamentalmente, nos encontramos que aunque nos dicen, vale, nos vamos a financiar innovación, pero decidnos en qué queréis, decidnos vosotros en qué queréis innovar. Claro, empezamos a mirar los sitios uno tal, nosotros en particular, lógicamente, estamos en la de construcción, estamos en la nacional y en la europea, e imaginaros, pues, en el caso concreto de la construcción, las empresas más grandes, el país que más empresas constructoras grandes con siempre es España. Pues ahí está ACCIONA, LAGRAGOS, ECC, OHL, todos en una mesa, la primera reunión, a ver qué dice ese que yo pueda aprovechar, aunque sea en un milímetro. Eso es la primera reunión, porque claro, nos vuelve a Bruselas con los resultados de la primera reunión, y dicen, esto es en lo que queréis que os financiemos, todo el mundo llega a la conclusión que o se pone a colaborar o no vendrá el dinero de Europa para innovar, para investigar. O sea, llega un momento en que es algo obvio, si quieres que te apoyemos, tendréis que compartir conocimiento. Y la verdad es que, bueno, pues los resultados, los outputs de esas plataformas, tanto nacional como europea, han sido fantásticos, en nuestro caso concreto, han supuesto, pues varios proyectos de investigación en los que estamos trabajando muy a gusto y vendiendo resultados interesantes. Por ejemplo, este que os decía del alfa de oro, de las nanopartículas, nace de un contacto en una reunión con una empresa con la que yo personalmente nunca hubiera hablado, pero él vino a hablar conmigo, a decir, mira, tenemos un proyecto en esta línea que a lo mejor os puede encajar, porque él nunca había trabajado con cerámica. Ah, pues vamos a verlo. Y llevamos cuatro años trabajando en un tema y hay resultados, hay resultados que son de mercado. Es decir, o pones una plataforma y una actitud y volvemos a las personas y a la cultura, o la cosa no sabe. Pretender que la gente, pues simplemente porque igual que el agua cae del cielo, vaya a buscar a otro y se junte, eso es muy difícil. Y en países con una escasa cultura de relación como la nuestra, o sea, gente muy cerrada, nuestro sector también concentrada, pues el 93% de las empresas españolas de cerámica están en Castellón, en 25 kilómetros de agua. La gente se conoce desde hace 50 años perfectamente. Entonces, es imposible plantear proyectos de colaboración en el sector, salvo que sean proveedor-cliente. Pero, entre iguales, yo con ese señor no voy porque en el año 75 fui a un distribuidor y le dijo una mentira de mí y me quitó los paneles que tenía. Hombre, ¿qué estás diciendo? Estamos jugando el futuro, no el pasado. Bueno, pues eso que es común y cuanto más pequeña la empresa más común es, eso es una barrera terrible, porque lo que hace es evitar que el conocimiento fluya. Y es algo que funciona. Y hay mecanismos para defender lo que tú conoces. Y, sin embargo, compartir cosas que beneficien a las dos partes. Ya os digo, allí está, sanciona, traslados, etc. Bueno, salta chismas, también hay, pregunta cada movida que hay que vivirla, entre ellos. Pero bueno, el balance es positivo, seguro. Bien. En ese sentido, a mí me gustaría aportar que nuestra experiencia ha sido que inicialmente sucede eso, estamos todos juntos y a ver quién es el primero que habla, pero luego es al revés. Es, una vez que han hablado varios, todos queremos hablar. Porque es una sensación de que todo está me aportando y yo no estoy diciendo nada. Con lo cual, al final se generan muchas más ideas de las que se habían planteado o se habían estimado inicialmente, que luego darán un pie a muchísimas otras ideas. Con lo cual, una de las cosas que la experiencia nos ha llevado es que dejemos hablar a la gente, siempre da tú el primer paso, tienes una serie de ideas que pueden ser mejores o peores, que pueden interesar más o menos a otros socios, pero al final, sé tú el primero que das el primer paso y a partir de ahí, la gente se empieza a coger. Con lo cual, es simplemente el tener un poquito de buena intención, y un poquito de conocimiento para que tampoco, pero bueno, evidentemente luego en casa, cada uno cogerá la información como quiera, adaptará, porque ahí sí que es libre competencia y todos a correr, pero internamente, si a todos nos va a beneficiar, que nos financie un proyecto de la Comisión Europea, y con eso nos va a dar una cantidad de millones, y tenemos un retorno mucho más importante en forma de resultados tecnológicos, pues creo que a todos beneficiarán. Y estoy convencido de que, por ejemplo, en el sector cerámico, si todos están en Castellón, es porque habrán hecho también mucha fuerza para conseguir muchos recursos, muchos medios, muchos clientes, muchas cosas que yo puedo tener una competencia, y entonces se llevará a un cliente mío, pero seguro que yo no voy a coger otros clientes de otras competencias, que estamos juntos. Y lo que fluye es el conocimiento, el sector, en la cabeza de las personas. Exacto. Y eso, el balance es positivo. También tengamos recursos, o hay muchísimos recursos para tener bien cogidos esos conocimientos, con lo cual, tanto con datos de confidencialidad, como patentes o registros o cualquier historia, que te va a permitir, si tienes una idea algo avanzada, poder luego defenderla judicialmente o legalmente, que tampoco nos den miedo a eso. Tomemos nuestras precauciones, pero al final sí que soltemos las máximas medidas posibles. Muy bien. ¿Visión? Sí. Por la experiencia. Visión por la experiencia en estos momentos. Sobre todo para los más jóvenes. Me has dejado, Fernando, pensando en el coaching y en el entrenador, porque lo hago. Lo hago. De hecho, ahora estoy desarrollando un proyecto empresarial donde hay detrás un antiguo alumno con un proyecto bastante innovador. Pero ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto de relación entre estudiantes de ingeniería, sobre todo el máster, y estudiantes del grado superior del sector de automoción. Hay una finalidad, bueno, el proyecto detrás, la intención es poder llegar a crear, por ejemplo, una empresa ingeniería de competición, a nivel de Domingo Ochoa, de LGT Concept, o de Arian Campos, pero sí a un cierto nivel. Quizás el mayor problema que tienen ese tipo de pequeñas plataformas es precisamente por los programas de confianza en patrocinadores o en la propia administración, que es un aspecto a... Ojalá hubiera programas de estas características en nuestra comunidad. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a intentar ahí apretar, porque esto es un poco una labor de amor al arte, intentar convencer, hablar con quien sea, e intentar sacar esto adelante. Ahora, por ejemplo, hay otros temas que me llaman mucho la atención y que estoy intentando fomentar entre la gente más joven, claro, que llega mucha gente al despacho y a la universidad y te dice qué es lo que hago, ahora que no tengo trabajo, cuando me han dicho durante toda mi vida que lo iba a tener todo bien. Claro, en los últimos diez años no ha habido tantos problemas, la sociología de nuestros hijos, los hemos cuidado, los hemos preparado, vamos a estar, han estado tranquilitos y ahora se encuentran que terminan la carrera pensaban que iban a tener trabajo y no hay ni una sola práctica colgada en el corcho ni en la universidad. Entonces, claro, mi respuesta, cuando viene... O sea, yo he tenido experiencias dramáticas, es decir, yo he tenido una chica llorando, llorando y llorando al despacho, para que veáis lo que pasa en muchos casos, a lo mejor con alguno de vuestros hijos e hijas, yo les digo que es importante reinventarse, o sea, ahora más que nunca. O sea, si lo estoy aplicando para mi vida, al menos para mi situación profesional, tanto para los demás.